Hola, en este episodio, voy a componer el carro de mi papá, y lo mi castigo va a ser removido. ¿Estás listo, Caillou? Ya, 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 ya. Este es el episodio número 27, en español, y la idea de este episodio es de Fan de Gomibar Viva los Crossovers Feliz Navidad, Andre Pips Entertainment, y de Diego Galindo. Unos minutos después. Ok, papá, ya me voy a irme a la escuela. Si vos vas a tener que resumbar la patita ahora, porque el otro día chocaste, el único carro que tenemos. Yo sé, no tienes ni que recordarme. Cuando Caillou llegó a la escuela. Hola clase, ¿cómo les va ahora? Horrible. Pues que bueno, porque les voy a dar a todos muchísima tarea. Uh, pues que más hay de nuevo. Como que más hay de nuevo, o, yo te digo que más va a haber de nuevo. Maestro, necesito ayuda con este problema, de matemáticas. Ay, tengo que ayudar a esa estudiante. Es Caillou, ¿cómo te va ahora? Estoy bien Little Bill, ¿cómo te va a ti? A mí también me va bien hoy. Hey, ustedes dos vale más que se callen el hocico ahorita mismo. O si no les voy a dar a cada uno, 17,368 notas disciplinarias de la escuela, ¿me entendieron? Sí, está bien. Como unos 30 segundos después. Es Caillou, yo creo que mejor deberíamos de hablar, en la hora de lonche, como se te hace. Es buen idea Little Bill, porque este maestro anda muy grosero ahora. Cuando se llegó la hora de lonche. Andale Caillou, ve siéntate allá. Hey Caillou, ¿de qué querías hablar ahora? Iba a decir, que últimamente me he estado sintiendo muy triste. ¿Pero por qué? Porque choqué el carro de mi papá, todo nomás porque quería irme a la mall muy rápido, el otro día. Uh no, qué feo. Sí, y solo quisiera que hubiera alguna manera, de que por lo menos pudiera componer, el carro de mi papá. Se me hace que nunca te he dicho, pero mi hermano Bobby es mecánico. ¿A poco, tu hermano Bobby pudiera componer el carro de mi papá? Yo creo que sí, hasta le voy a decir ahorita, que necesitas ayuda con el carro de tu papá, lo más antes posible, especialmente porque mañana es sábado, y él no va al colegio comunitario. Oh, muchísimas gracias Little Bill, eres el mejor. Sí, de nada güey. La mañana siguiente. Tienfregados estará tocando la puerta. Hola, ¿en qué te puedo ayudar? Hola, me llamo Bobby, y soy el hermano de Little Bill, que viene siendo el amigo de Caillou. ¿Y qué? Necesitas que te componga el carro. Oh sí, sí, me puedes ayudar sobre lo del carro. Por supuesto que sí, y también oye que Caillou chocó el carro, ¿verdad? Si le pego a otro carro por atrás, el otro día. Bueno pues voy a ver, lo que pueda hacer pues. Oh, y me dejas mirar el carro por favor. Sí, aquí están las llaves. Sí, el papá de Caillou va a estar muy contento, cuando termine de componer el carro. Unas horas después. Woo, parece que por fin termine, de componer este carro. Deberías de abrir la puerta, porque a la mejor Bobby ya acabó con el carro. Ok, está bien. Hola Boris, parece que el carro ya quedó compuesto del choque, y también por fin camina. En verdad, ¿a poco? Sí, quiere escalarlo ahorita mismo. Vale más que lo creas que sí, unos momentos después. Bueno, pues ahora voy a prenderlo. Ja, wow, por fin este carro camina. Oh, y antes de que me preguntes, no te voy a cobrar absolutamente nada. Vos muchísimas gracias Bobby. De nada. Cuando Boris llegó a la casa. Hey Caillou, ven para acá, porque tengo algo que decirte. Eh. Vos qué bueno que le dijiste a tu amigo Little Bill, que mandara a su hermano, para que compusiera el carro. ¿Y qué, si pudo componerlo? Si por fin camina el carro, como si estuviera nuevo, y ya no tiene ninguna chocadura. Y lo también te tengo una noticia buena. Oh, oh. Oh, 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 oh. Eso ya fue de más, tu castigo está removido, 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 removido. Ahora ya puedes hacer lo que se te pegue la gana, incluyendo también te puedes ir a la Mr. Gatties, con tu amigo cabeza de rodilla Little Bill. Oh, qué bueno, me encanta, y me fascina. Ya, 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 ya. Oh, hey, parece que Little Bill, me está llamando. Hey, Caillou, ¿quieres ir a la Mr. Gatties ahorita mismo? Claro, vale más que lo creas. Ya, 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 ya. Chau, chau, chau.